El día de hoy voy haciendo algo por nuestro gran amigo Jano, mi gran amigo. Me encontré en Italia con él. No sé si será por bueno o por malo, me lo traje de Italia, me lo llevé a España y sucedió lo que sucedió. De todas maneras, yo sé que en el cielo está mi amigo. Con mucho cariño estamos haciendo todo esto por él y ojalá nos esté viendo. Gracias amigos de parte mía, de parte de los muchachos de Centeno por su presencia amigos y todo lo que puedan colaborar, háganlo por favor, por lo que en vida fue nuestro gran amigo Jano. Gracias amigos. Señores y señores, amigas y amigos, y aquí está Carlos Ramírez y su grupo ¡Centeno Internacional! ¡Centeno Internacional! Carito Marisol Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía me llamó Mi compañera eres tú Mi compañera te enamora Cuando conmigo me estabas Acompañando mi dolor Y el consuelo de tener Me ayuda a vivir Y ahora te hagas Y ahora te dices Porque el Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida A que el amor de mi vida Serrana o mía Señoras, señores Amigos y amigos, damas y caballeros Y como siempre No lo decimos nosotros, lo dicen ustedes A nivel nacional, a nivel mundial Oye Sebas, ¿qué haces? Cierra el establo Te lo revire Y su grupo ¡Senteno! Se abrió el jamal Marisol ¡Salud! Sí, claro Cerrana o mía, ¿dónde estás? Cerrana o mía, me llamó Que compañera eres tú Que compañera te enamoraste Cuando conmigo estaban Acompañando mi dolor Que el consuelo de tener Y me ayudaron Y sin fin Ya dejas Ya te fugiste Porque el Señor Ven y amantes A que el amor De mi vida A que el amor De mi vida ¡Oh! De mi vida ¡Oh!